Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al padre si no es por mí y aun en tu insegna y culpabilidad yo me acepto y te perdono, vuélvete a mí Cuando sientas ganas de llorar, ve y busca a Dios Cuando sientas que todo anda mal, ve y busca a Dios Cuando creas que no existe ninguna salida, cuando veas que te llegan pensamientos suicidas No lo olvides, tú no estás solo, ve y busca a Dios Ve y busca a Dios, ve y busca a Dios, ve y busca a Dios En cualquier problema, en cualquier dilema, ve y busca a Dios Ve y busca a Dios, ve y busca a Dios, ve y busca a Dios Él dará alivio, Él dará consuelo a tu corazón Si has pensado tú en abortar, ve y busca a Dios Cuando me sentí la soledad, ve y busca a Dios Cuando sientas que el odio corrompe tu alma Cuando ves que no puedes conservar más la calma Dale paso a la cordura, ve y busca a Dios Ve y busca a Dios, ve y busca a Dios, ve y busca a Dios Cuando estés enfermo, cuando tengas miedo, ve y busca a Dios Ve y busca a Dios, ve y busca a Dios Él dará alivio, Él dará consuelo a tu corazón Ve y busca a Dios, ve y busca a Dios, ve y busca a Dios Cuando estés contento, qué mejor momento Ve y busca a Dios, ve y busca a Dios, ve y busca a Dios Cuando estés tranquilo, con mayor motivo Ve y busca a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!